¡Vamos, vamos, sucia escoria! ¡Más rápido! Los unicornios os meterán su cuerno por el culo tan profundamente que os harán vomitar arándanos por la boca. ¡Sois basura! La peor compañía que he visto nunca. Si os soltáis en el campo de batalla, os aseguro que no duraríais ni un segundo. ¡Qué vergüenza! ¡Quiero volver a casa! ¡Formación, en fila! Dios, ha sido patético y lamentable, novatos. ¿Cómo pensáis sobrevivir en el bosque mágico con esa actitud? Me encargaré personalmente de que a partir de hoy aprendáis disciplina. ¡Esto es el campamento corazón! ¡Honor, dolor y mimos! ¡Honor, dolor y mimos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos, hermanitos! Gracias por ver el video